Y ya coges al corderico, le abres la cabeza en canal, le arrancas los sesos y eso rebozado en la sartén está cojonudo este cojonudo ¿Qué pasa Mari Carmen? Chico, vengo de ver los informativos, madre mía, da mala gana ver a los políticos Ascoda, ya te lo digo Ascoda, ya te lo digo Si, calma, son todos iguales Uno con coleta, otro con barba, pero todos iguales Uno con coleta, otro con barba, pero todos iguales Están solo para sacarnos las perras A chupar de la borrega A chupar de la borrega Y luego además que dicen una cosa y hacen otra Y luego además que dicen una cosa y hacen otra Como el alcalde que tenemos Ahora, que te digo una cosa Mari Carmen Más vale que se quede este que ya ha robado A que venga uno nuevo y que tenga que robar de cero Ya lo creo que sí Ya lo creo que sí Iniciando informe de invasión para nave nodriza Hoy Mari Carmen y el individuo llamado Me han enseñado algo de este planeta que todavía no sabía Los dirigentes terrícolas son todos iguales Es algo que me llama mucho la atención Sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro planeta los dirigentes son muy variados ¡Qué sorpresas me da este planeta! Que no, que no Que o me cobran lo que me cobraban antes o me doy de baja Hombre, será posible Pues pues Mari Carmen que se te ve tan enfadada Estos de la compañía móvil que me tienen frita Oye, me cambio de compañía para pagar menos Y resulta que este mes me han subido la tarifa ¿Qué para qué? Vamos, que estoy pagando lo mismo que antes o más Si te da igual Mari Carmen, si son todos iguales Si te da igual Mari Carmen, si son todos iguales Yo los creo que sí Te cambias a unos porque te crees que son los mejores Y luego resulta que van todos a lo mismo A sacarte las perras ¿A chupar de la borrega? Exactamente, mira A mí me dan un asco todos que no los puedo ni ver ¿Y a mí? Uno con coleta, otro con barbas, pero son todos iguales ¿Qué estás diciendo ahora, eh? Tanta competencia, tanta competencia Y al final son todos cerdos de la misma granja Tanta competencia, tanta competencia Y al final son todos cerdos de la misma granja Ya lo creo que sí A chupar de la borrega Ahora que también te digo Mejor que se quede este que ya ha robado A que venga uno nuevo y tenga que robar de cero Pues a mí no me roban más Ya te lo digo Mira, me voy a dar de baja ahora mismo Oiga Sí, que me quiero dar de baja Que no quiero hablar con una máquina Le va a dar igual, son todos iguales Son todos iguales Estoy sorprendidísimo Ahora resulta que no solo son iguales los dirigentes de este planeta Es que todos los terrícolas son iguales ¿Cómo voy a poder distinguir unos de otros? Supongo que con el tiempo sabré hacerlo Seguiré informando Esta gente que sale en la revista del corazón Son todos iguales Son todos iguales ¿Sabes lo que pasa? Que como se operan tanto Se ponen tantos botox y tantas cosas Al final se les queda a todos la misma cara torta Al final se les queda a todos la misma cara torta ¿Qué pasa José Miguel? ¿Qué pasa a ti? Hola, Mari Carmen Que os quiero presentar a mi amigo Carlos No seas tímida, Mari Carmen No somos amigos, somos novios ¿Te has echado novio, Mari Carmen? Sí, estoy muy contenta Si te da igual, Mari Carmen, son todos iguales ¿Quién es? ¿Quiénes son iguales? No le hagas caso a ti, Carlos Tanta competencia, tanta competencia Y al final son todos cerdos de la misma granja ¿Quién es Mari Carmen? ¿Es que hay alguien más o qué? ¿Que no hay nadie más? ¿Qué estás diciendo tú que no le hagas caso? ¿Qué moda? Uno con coleta, otro con barbas, pero todos iguales Oye, Mari Carmen, si tienes algo que decirme Es el momento porque yo quiero estar contigo, ¿eh? ¡A chupar de la borrega! ¡Eh! De eso nada, ¿eh? A mí me da igual las perras que tenga la Mari Carmen, ¿eh? Yo estoy con ella por amor Ahora, que también te digo que mejor que se quede este Que ya ha robado A que venga uno nuevo y tenga que robar de cero ¿Pero qué estás diciendo? Pues este, ¿eh? Oye, dile a tu amigo que se calle Deja al gacho este, ¿eh? Eh, que yo no soy un gacho, ¿eh? Que tengo nombre y me llamo Carlos ¿Sabes lo que pasa? Que como se operan todos Se ponen tantos botos y tantas cosas Al final se les queda a todos la misma cara torta Oye, yo solamente me he operado de apendicitis Y no tengo la cara torta, ¿eh? ¿Quieres que te ponga a ti la cara torta o qué, eh? ¡Pua! ¡Asco, ya te lo digo! Bueno, me voy, me voy porque no quiero liarla Luego también, que decir una cosa y hacer otra Oye, te acabo ¡Carlos! ¡Que la lío! ¡Carlos, por favor! ¡A chupar de la borrega! ¡Me cago en la líquida! ¡Túmela aquí! ¡Carlos! ¡Aquí! ¡Oye, por favor! ¡Ete, Carlos! Carlos, el novio de Mari Carmen se ha alargado y la ha dejado plantada Pobrecita Mari Carmen se ha quedado compuesta y sin novio Ya le vale a Carlos Desde luego los hombres de este planeta son todos iguales Envío revista del corazón para que observéis a algunos terrícolas que salen en la prensa rosa Ya veréis, ya veréis, son todos iguales ¡Gracias! ¡Gracias!